Promesas venezolanas de este 2024, las mejores promesas de la Vinotinto, vamos allá Vamos a empezar con un grandísimo jugador, estoy hablando de Giandro Jesús Ricardo Rapp Uff, no, 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 no Giandro Rapp me parece de lejos el jugador, por así decirlo, extranjero, que tienen que asegurar en la selección mayor De pan, este tipo es un toro, si no nos ponemos las pilas, se lo lleva Holanda No estoy jodiendo, este chamo es otra cosa, defensivamente es una locura Uff Uff Muy buen mundial de Giandro No, es muy bueno, es demasiado bueno Y hablamos de defensores, con estos dos tenemos 15 años asegurados Ve, yo prefiero peleame con un cocodrilo a que me marque el Pipo Viva Uff, este tipo es otra bestia, defensivamente otra bestia, de pana Una locura Muy buen preolímpico que se jugó recientemente en Venezuela, tuvo un buen Muy buen preolímpico del Pipo Viva, el que lo criticó por el autogol a Argentina No entiende nada, no entiende nada de este deporte muy buen preolímpico del Pipo Viva Es más, me sorprende que siga en el Deportivo Táchira, realmente me sorprende En papel a pesar de quedar eliminados, recientemente está jugando la Copa Libertadores Y espero que sigan los éxitos y llegue lejos en su carrera Me gustaría hablar de este chico, me gustó cuando lo vi jugar Me pareció un buen delantero, nació el 10 de junio del 2006 Y estoy hablando de Luciano Reynoso Tiene 17 años, juega en el Caracas Football Club Estuvo recién en el... Realmente no lo vi mucho a Reynoso, pero porque no tuvo tantos minutos con la sub-17 Realmente no tuvo muchas oportunidades Entró un par de minutos, pero no tanto Y no lo tengo muy visto, la verdad Pero sinceramente, y sin faltar respeto claramente Ramón me parece muy buen jugador Pero no me gusta tanto Siento que no tiene mucha movilidad, realmente Depende de cómo se quiera jugar, ¿no? Además tiene muchísimo por mejorar, tiene 17 años Pero bueno, esperemos que se le den bien las cosas a Luciano Grande Luciano Es un perfil que a nivel personal me gusta Es muy joven y esperemos verlo explotar todo su potencial Con su gran talento puede llegar muy lejos con la selección venezolana en un futuro Grande Luciano Kervin, el Tuti Andrade nació el 13 de abril del 2005 No, 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 este muchacho es otra cosa Este muchacho es otra cosa El Tuti Andrade es otra cosa El Tuti, para la edad que tiene, es un futbolista demasiado maduro, pana Y el nivel físico del Tuti creo que es incomparable con otros futbolistas venezolanos de su categoría No tiene comparación, al menos en su categoría De verdad, este chamo está para grandes cosas Yo, por ejemplo, lo llevaría para la Copa América Es hoy por hoy la mayor promesa venezolana El Tuti Andrade A ver el Tuti le pega al Tuti Es muy bueno, es muy bueno Lo que está haciendo con el Fortaleza es muy bueno Bastante bueno Profeta, de pana Profeta jugó Era capitán de la selección Colombia No clasificaron y se fue con Venezuela Cuidadito con Profeta Cuidadito con Profeta Pero no, ya Profeta dijo que no Que él quería jugar para Venezuela, en verdad O sea, jugó el Mundial con Venezuela y se sintió a gusto Se sintió a gusto El chamo dijo que va a jugar con Venezuela A menos que después se vaya para Italia Bueno, eso es una posibilidad Porque él es colombiano, venezolano e italiano Por lo menos es seleccionable para las tres Pero bueno, no, no El chamo dijo que se va a quedar en la minutito Que si lo llama Italia, igual no va Muy bueno este pana Eso fue una locura Eso sí, Profeta siempre dijo Que él es venezolano De hecho hay un video y tal Que en el vestuario, no sé si del Deportivo Cali No me acuerdo Que le pregunta que dónde es, que dónde Y él dice, no, no, yo soy de Venezuela Yo soy de Venezuela Siempre ha dicho que él es venezolano Entonces bueno Ya sé de quién va a hablar Sí Sí señor Sí señor Un crack No, no, un jugadorazo Un jugadorazo David Martínez tiene un aura brutal Un porte de leyenda que no puede con él Ya jugó y marcó en la Libertadores Es indiscutido en todas las categorías que juega Tanto Sub-17, Sub-20 como Sub-23 Tiene rodaje mundialista con la Sub-17 Lo único que me preocupa de David es el físico Aún es muy joven obviamente Puede fortalecer el músculo Pero si los problemas físicos siguen Lamentablemente se puede ver perjudicado Para lo que promete, por lo menos Colazo Y muy hija de pase Hay una jugada increíble Que no sé si la van a poner aquí De David Martínez con Telasco El gol contra Brasil Que juegan de Taquito Fútbol Actualmente juega en Los Ángeles de la MLS Y se espera que esté en la Copa América Así que paciencia y fe Que este chico poco a poco Nos demostrará lo que es capaz Si las lesiones lo permiten, sí Con esto concluimos este video Gracias por verlo Sigan al Panacampe Videazo Videazo del Panacampe ¡Gracias!